Álvaro, nuestro amigo fiel, nuestro compañero, nuestro jugador de toda la cancha, Álvaro. Jardinero de... También, jardinero, abogado, consejero, asesor. ¿Qué más, Álvaro? Y otros que más tendrás. Y amigo mío, qué honor. Álvarito, ¿qué tenemos? Bueno, vamos con granado enano, granado de flor. Primera pregunta recién hecha en la página de Canal 10. No, el fruto de este granado no es comestible, así que no lo confunda con la fruta, el granado. Ah, bien. Este es un granado de flor, es una planta enano, originario de Persia, fue llevado por los españoles y en España de Granada puntualmente es que recibe el nombre, pero en realidad es una planta originaria de Persia, crecimiento muy lento, a los 20 años llega a tener un metro de altura, por lo tanto es una planta, por eso decimos granado de enano propiamente dicho, crecimiento lento, tiene adaptaciones a suelos calcáreos, arenosos, con poco nutriente. Entonces es una planta muy apta para macetas, por ejemplo. Él tiene la particularidad de que si bien es bastante resistente al frío, hasta 5 grados bajo cero, la planta no tiene ningún problema, pero es de hoja caduca, por lo tanto desluce un poco en invierno. Pero eso también influye en los sistemas de remediación que tiene la planta porque se autocura, prácticamente no la afecta ninguna plaga, es muy raro que aparezcan plagas. Florece en primavera, tiene esta bella flor que usted ve, parece casi un farolito chino, de un color naranja. Parece un conejito también. Sí, bien, viste, un naranja casi fucsia, bien subido. Es muy hermosa la flor y muy hermosas las hojas también, como tupido. Sí, además un verde bien clarito, un verde bien subido de tono, que contrasta muy bien con el naranja de la flor. El suelos pobres, perfecto. Poco nutriente, esta planta prácticamente no necesita nutrientes. Los productores le aportan nutrientes en primavera, pero en casa, en maceta o en tierra, no va a necesitar. Álvaro, ¿va hacia arriba hasta qué altura más o menos para proyectar el jardín? A los 20 años tiene un metro de altura. Ah, divina, queda ahí chiquitita. Chiquita, lenta, se adapta muy bien a rocallas, suelo arenoso, suelo carcario, pleno sol, muy recomendable que esté siempre a pleno sol. El granado de adorno, así, con ese nombre lo va a encontrar siempre, requiere de riego más bien escaso. Es decir, cada 10 o 15 días un riego es suficiente. Incluso durante el invierno no es aconsejable regarlo, entra como en letargo durante el invierno. Vamos a contar un secreto del granado de adorno. A ver, a ver, el secreto, el secreto. Alvarito, estamos esperando la música, el secreto. Si no está la musiquita, si no está el sonido, no hay secreto. Nos han dejado esperando. Bueno, sale el secreto. Les voy a contar un secreto de los productores. Les dije recién que, ahí va, florece en primavera. Durante toda la primavera lo vamos a tener con esta flor preciosa. Pero, si usted lo fertiliza, escuche bien, si lo fertiliza durante el verano, va a lograr una segunda floración en otoño. Muy bien. Ese es un truco de los productores. Actuamos en verano, resulta en otoño. Exacto, y entonces logramos una doble floración. Acuérdense, hemos dicho una planta que se fertiliza muy poco o nada, pero si usted en verano le da un refuerzo, va a lograr una doble floración. Buenísimo, Álvaro. Muchísimas gracias. Para aquellos que tengan consultas, vivero, terapia en las redes sociales. Hoy se va el voucher Gentileza de Macetas Córdoba, que auspicia uno de los segmentos más exitosos de Bien de Córdoba. Álvaro, gracias. Buen fin de semana. Gracias, señorita. Nos vemos martes, martes, el lunes, si venís no me vas a encontrar. Señores, ya venimos. Llega Tabaco de Barro anticipando su presentación del 24 de noviembre allí en el vecindario y el señor Manolo La Fuente. Ya venimos.